El que se queda, se queda llorando El que se va, se queda llorando El que se va, se queda llorando El que se queda, se queda llorando El que 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 se va, se queda llorando El que se queda llorando El que se va, se queda llorando El que 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 se queda, se queda llorando El que se va, se queda llorando Tu saludo a tu ventana, no sé al seguir acá, se va a escuchar mi cena, cuando te aceleran la atención que te adoran, no besas tu nombre por tu alma y lloran. Dicen que no se sienten las despedidas, dile que te ofende que eso es mentira, mentiría de él, sé que te adoran, cuando se quede hasta se ignoran. Dicen que no se sienten las despedidas, dile que te adoran, no besas tu nombre por tu alma y lloran.